Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien, ya estoy muy bien, muy feliz, muy contenta y muy deportiva Porque en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, os voy a dar consejos para ser más fit, para ser más... Eso Vale Ni soy entrenadora, ni me creo fit, ni nada, pero son unos consejos que me han servido a mí para... Ser un proyecto fit, vale Y nada, espero que os sirvan a vosotros y si tenéis más tips me los podéis dejar aquí abajo, si no estáis de acuerdo me lo podéis decir también Y espero que os guste el vídeo Lo primero que os voy a decir de consejo es, ya sabéis que hay que beber agua, pero os recomiendo que os busquéis una botellita de medio litro Y que sepáis que la tenéis que beber cuatro veces, entonces sabes que vas por la primera botella, la segunda botella, la tercera botella y la cuarta botella Y dices, ya he cumplido los dos litros al día, entonces pues te sirve a ti como de motivación de, ay tengo que beber agua, voy a por mi botella Entonces cómprate una botella de medio litro que sea chula y llévala contigo a todos lados y vete rellenándola a lo largo del día Yo lo que he hecho ha sido coger una botellita de... os la voy a enseñar Mi botella es esta, es rosa, es muy mona y además le he puesto una pegatina aquí de una estrellita pues que es más mona, es mía y solo bebo agua de esta botella yo El segundo tip que os doy es que hagáis una tabla cada día en la que pongáis pues unos circulitos tipo esto que estáis viendo por aquí Que se refieran un circulito al desayuno, a la media mañana, a la comida, a la merienda y a la cena Y que lo vayáis rellenando de verde si lo habéis hecho bien o si, o de rojo si os habéis pasado un poquito Esta idea se la vi a una chica que se llama arroba una vida feliz y fit y me pareció super estupenda La vi hace ya tiempo y es una buena idea de controlar en que momento estás haciendo las cosas bien y en que momento te estás pasando un poquito El tercer tip es que tengas claros tus objetivos, que sepas también tus limitaciones y que por ejemplo los objetivos sean claros y pequeñitos No de repente quiero bajar 20 kilos de hoy a mañana, no, o sea todo con calma y que vayas poquito a poquito Sabes en plan un objetivo es bajar un kilo en esta semana, a la semana siguiente pues así y para no cansarte Y para ver que vas cumpliendo objetivos y eso te ayuda a motivarte y a seguir Otro tip que os cuento es que cambiéis el picoteo pues de comeros cualquier guarrada tipo algunas galletas o patatas Por fruta y por frutos secos entonces pues vas a notar un cambio si quitas todas esas cosas que no son buenas para la salud Por cosas mucho más saludables El cuarto tip y no menos importante debería de haber sido el primero es que cualquier propósito que tú tengas lo hagas por ti mismo No lo hagas por nadie, o sea si tú quieres empezar una vida sana que sea porque tú quieres Porque lo necesitas y porque lo vas a hacer por ti mismo, sabes En plan no me voy a poner ahora dieta o tal para nadie sino para verte mejor a ti mismo, tú Algo muy importante que debes de tener en cuenta es que cada día es un nuevo comienzo No porque el día de ayer te hayas pasado de la raya y en vez de haberte comido una pechuga de pollo o una ensalada Te has comido una hamburguesa Significa que hoy pues ya como ayer lo hice mal pues hoy venga también mal No, o sea ayer fue ayer, hoy es hoy, hoy es un nuevo comienzo y mañana será Mañana, o sea haz las cosas desde cero todos los días No tengas en cuenta ni el día de ayer ni el día de mañana O sea hoy es un nuevo día, voy a empezar de cero y voy a hacer todas las cosas bien Algo que ayuda a ser más fit es que este proceso lo hagas con una amiga, con un amigo Con tu pareja, con tu prima, con tu amigo, con lo que sea Para que os motivéis mutuamente y pues si por ejemplo salís a correr al parque o algo Pues salir juntos, si vais al gimnasio a ir juntos Yo lo intenté con mi best friend Andrea Fuimos tres veces al gimnasio Pero aún así pues seguíamos con las comidas y tal Yo tengo un Instagram de comidas que si no me habéis seguido podéis ir a hacerlo Pero lo tengo un poco abandonado Lo más importante es tener ganas, hacerlo porque tienes ganas Y porque de verdad miras por ti mismo, ya os he dicho, no por nadie más Sino porque quieres ver un cambio en ti, quieres aprender a comer bien Quieres dejar de lado comidas que no son buenas para tu salud y todo eso O sea, pero lo importante es tener ganas de hacerlo Y luego una última recomendación que a mí me ha servido Es por ejemplo, voy a ser fit pero voy a comer lo más natural posible No es necesario que te compres harina de avena, del sabor de no sé qué Porque como no puedo comer galletas voy a hacerme galletas de proteína Porque tal, porque tal, no, o sea, no es necesario O sea, come lo más natural posible, evita los alimentos ultra procesados Y pues en vez de comer, o sea, si quieres comerte una galleta, cómetela Si quieres comer una pechuga de pollo, pues cómprate una pechuga de pollo No hace falta que tenga no sé qué, no sé cuántas Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os sirvan estos tips, que si tenéis más me los digáis Y que si ya forman parte de vuestra rutina, pues también me lo podéis hacer saber Os mando un beso enorme y hasta el próximo vídeo ¡Mua!